Con mucho sabor para todos y todas que te aparecen el día de hoy Salud, salud Y ahora sí, vamos chapita A Brian Sandivar A Cotelo Cotelo Sandivar Ahí Ayer por fin me enteré de mi gran amor Que mi gran guerra en la que me ilusió Se llama Carmen Rosa Ayer por que ella es la mujer más buena, la mujer más bella La que todos quieran, mi Carmen Rosa Ella es mi amor y mi pasión La quiero con ternura, la quiero con locura Jamás pensé quererla tanto Tú eres Carmen Rosa, la mujer linda y hermosa Ella es mi amor y mi pasión La quiero con ternura, la quiero con locura Jamás pensé quererla tanto Tú eres Carmen Rosa, la mujer linda y hermosa ¡Vamos Liliana! ¡Feliz cumpleaños señores Liliana! ¡Viva! ¡Otra vez! ¡Vamos Brian Sandivar! Con cariño El cabezón Arriba la gente que sigue bailando, gozando y tomando Con la mano arriba Con la mano arriba Y la mano arriba Y la mano arriba Buena Sotelo Sanlívar Cotelo, Cotelo Buena Cotelo Llegó la promoción 94 Para allí, Rosaura La promoción 94 Buena allí, Rosaura Liliana ¡Feliz cumpleaños! Con cariño Ayer por fin me enteré Que mi gran amor Que mi gran guerra blanca En mi unción Se llama Carmen Pizan Me enamoré porque ella es La boca más fuerte La boca más bella La que todos quieren Carmen Pizan Ella es mi amor Y mi pasión La quiero con ternura La quiero con locura Tú eres Carmen Johnny La mujer linda y hermosa Ella es mi amor Y mi pasión La quiero con ternura La quiero con locura Jamás pensé Quieres la tanto Tú eres Carmen Brian La mujer linda y hermosa ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Señora Lilianita! ¡Feliz cumpleaños! ¡Muchas felicidades! ¡Vamos Johnny Bill! ¡Con cariño! ¡Otra vez! Otra vez llegaron los tomos ¿Dónde están las gentes? ¡Los alegres! Ahí están las señoras Lilianas ¡Tres, uno, por el cumpleaños! ¡Jiji! 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 ¡Jiji pipilín! Ahí está la señora Liliana ¡Feliz cumpleaños! ¡Selía hoy!